En 3Grupero presentamos Éxitos Rancheros, lo mejor de Capaz de la Sierra. ¡Viva Las Mujeres! Yo no te voy a detener ese contrato entre los dos, si o no te hace feliz dirás adiós, si o no te hace feliz dirás adiós. Verás que la felicidad no se compra con dinero, mándale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no estaba, su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, mándale un amor sincero que vivir en soledad. Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televisa California, 3Grupero, más de 23 años contigo.